Parceritos y parceritas, bienvenidos a mi canal, yo soy Alexa López, una colombiana viviendo en Nueva Jersey, Estados Unidos y es que les cuento que tuve la oportunidad de ir a ver a Franco Escamilla, el amo de la comedia mexicana, sí, sí, sí los que no han ido a ver ese vídeo en el que hice como un tipo vlog y un día con Alexa pueden encontrarlo en mi canal por aquí alrededor, fue un vídeo bien chévere en donde les conté pues lo que hice durante el día que me hice también un maquillaje muy especial y muy lindo con Nati Castro Salón que es un amigo que tengo que viene directamente desde Guadalajara y él vive en Houston, Texas pero vino aquí al apartamento, me maquilló, así que hice un vlog como con todo lo que hice durante el día además de compartirles cómo había sido mi experiencia yendo a ver a Franco Escamilla así que si tienen la oportunidad de pasarse por acá en el canal y ver el vídeo estaría excelente les cuento que tuve que desplazarme una hora hasta Nueva York a ver a Franco en este teatro de Hulu en el Madison Square Garden, Madison Square Garden es uno de los teatros más grandes que hay en Nueva York y él nos contó ese día que ha sido el primer comediante en español que logra llenar este gran teatro así que de verdad es un orgullo que haya sido justamente un comediante mexicano me encanta y como siempre al final del show él hace esta sesión llamada cabareteando en donde chismea, habla y pues interactúa un poco con su público acerca de bueno de que les cuenten qué hacen, en qué se dedican, en dónde viven, bueno todo este tipo de cosas y ahí estaba yo alzando mi mano de hey yo quiero hablar Franco te amo y no, no me vieron entonces no pude y si no estaría yo aquí en este vídeo pero pues no, de todas formas pues como uno ya no tiene la oportunidad de ver ni escuchar muy bien quién es el que habla y qué es lo que dice pues bueno aquí voy a ver qué fue lo que resultó de ese día así que bueno acá les dejo el link como siempre para que se suscriban y le den like en el canal de Franco al igual que dejen su amor por estos lados dejen su like, suscríbanse al canal, activen la campanita que así me ayudan un montón ahora sí a lo que vinimos vamos, hagámosle a reírnos porque obviamente siempre está excelente ¿Cómo? Manola 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 Hola Mano Hola Son chistecitos ¿De dónde eres Manola? Ah de México, del DF Del DF Ah mira Todos ellos también los conoces ¿Y cuánto llevas aquí en Nueva York? Como 12 años 12 años también, ¿a qué te dedicas Manola? Eh, trabajo en cosas de moda ¿De qué perdón? De moda ¿De moda? Sí ¿Tú diseñas? Eh, sí, a veces A veces diseñas, pero los demás veces ¿qué haces? Eh, vendo cosas de ropa y eso ¿Para qué marcas? Seré curiosa Eh, no sé Sí se puede decir marcas, no hay problema Manola Eh, Victoria's Secret Ok ¿Y ya? ¿Qué marcas? Si hubiera dicho Nike también Para Victoria's Secret Una pregunta Manola Tú que eres diseñador y trabajas para Victoria's Secret ¿Por qué están tan caras y son demasiado pequeñitas las chingaderas? Buena pregunta ¿Y por qué no hacen un cuartito para hombres, güey? Porque cuando entro con Gaby a esas chingadas tiendas me siento bien enfermo, güey O sea Que ella está viendo chingadera y media y un señor ahí todo solo, güey O sea Siento que me van a correr en cualquier momento, güey Y 12 años aquí, 12 años trabajando para esa marca Eh, no, pero un rato ya ¿Cómo empezaste trabajando entonces? ¿Cómo empieza alguien en el camino de las modas? Sobre todo en Nueva York, güey, o sea Pues haciendo internships, trabajando gratis Nice, bien, bien, bien Como debe de ser Y que, o sea, de que ir por cafés y la madre Así Oye, ¿y alguna vez te peleaste con algún jefe tuyo o jefa? Eh, no ¿No? ¿Nunca fuiste así como que a París con tu jefa en un evento? No, esa es una película, perdóname La del Diablo vista la moda Ok Creo que si la tengo en la mente Bueno, mi querida Manola Ya no sé qué más decir y no te quiero incomodar más Un aplauso para Manola, por favor Uno más, Chucho Chinga su madre Al que veas más pedote Nada, te creas ¿Cómo está mi hermano? Hola ¿Cómo se llama usted? Marco ¿Cómo? Marco Marco ¿De dónde eres, Marco? De Tlaxcala México ¿De qué? Tlaxcala, México ¿De Tlaxcala? Sí No seas cabrón Es como encontrarte un unicornio, güey, o sea Bueno, qué chiquito ¿Desde hace cuánto andas por acá, hermano? Hace seis años que vine ¿Hace seis años? ¿Cuántos años tienes? 25 Ah, estás bien jovencito ¿Y bien con quién vienes? Con mi hermano Tu hermano ¿Cómo se llama tu hermano? César ¿También es de Tlaxcala, supongo? Sí, también No sé, a lo mejor el papá lo tuvo en Tlaxcala, el otro en Puebla o está pegadito Es verdad ¿Y a qué te dedicas, Marco? Ah, trabajo en Amazon ¿Trabajas en Amazon? Sí ¿Qué haces para Amazon? Ah, es un warehouse ¿Qué es eso? Los que no tienen papás Ese es huérfano, perdóname No, es como un almacén Ya, como una bodega Ah, como una bodega Una bodega ¿Y tú qué haces en la bodega? Ah, soy el que empaco las cosas Ok, empacan las cosas Sí ¡Qué hueva! O sea Un poco Lo metes en esta cinta de embalar que es de burbujitas y luego una caja, le pone la etiqueta y luego se la llevan a alguien más ¿Es aburrido o es divertido? Pues es divertido porque no hago casi nada Oye, ¿y puedes ver todos los objetos que estás empacando o ya vienen empacaditos? No, sí los puedo ver ¿Qué es lo más raro que has visto? ¿Qué huevo? ¿Sí lo puedo decir o...? ¡Sí! El teatro es mío, no hay pedo Ah, pues he visto vibradores Nice Debe ser muy común ¿De qué tamaño? ¿De este tamaño? ¿De qué color? ¡Neros! Se dice afroamericano Y no juegan ustedes así como que a un compañero de que ¡ah! No, perfecto Sí, de hecho sí Con razón hay gente que se queja Este ya viene usado Y aparte de vibradores Pues ¿Qué es lo más común que se envía? Que dices, esto lo he visto varias veces Vibrados Pues igual hemos visto condones, lo normal ¿Lo normal? Lo que más se ve todos los días Ok, ok ¿Y estás estudiando algo? Digo, eres muy joven Ajá, no, voy a entrar a estudiar ¿A qué vas a entrar a estudiar? Pues, quiero estudiar electricidad Ok ¿Cómo estudiar electricidad? Es como algo corto Un programa corto Ah, en electricidad algo corto Ajá, 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 ajá Eso en electricidad es malo Ajá, 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 ajá Ese franco es lo máximo Yo me la estoy pelado también Marco Yo tampoco sé qué más preguntar, güey Ayúdame, güey Qué caricatura te puso, güey ¿Cuánto te mide el pito, Marco? No te creas El aplauso para Marco, por favor Desde Tascara para el mundo Uno ching smile Vamos bien, vamos bien Ahí estaba Chucho No me vieron, obviamente Yo estaba en la sesión de atrás Aparte de la de adelante Porque no conseguí boletas Les explico Si le enseñan la chicha a Chucho Te escoge Ah Sobre todo si eres pato ¿Con quién estamos, señor Jesús? Señor Jesús Suena y como Ruega por nosotros Hola Buenas noches Buenas noches ¿Con quién tengo el gusto? Alejandra Alejandra Qué bonito nombre Esa se llama mi esposa también Y mi hija Y una morra que me caía bien gorda No te creas Alejandra, ¿de dónde eres? De Tijuana De Tijuana, bienvenida Gracias ¿Vives aquí en Nueva York? Sí ¿Y a qué te dedicas aquí en Nueva York? Trabajo en una farmacia ¿Trabajas en una farmacia? ¿Tú entregas los productos o das consulta? Las dos cosas Ah, ok Das consulta Oye, y Es que aquí es bien difícil conseguir Ciertos medicamentos Alejandra Es verdad Poniendo Si yo tuviera un amigo Que necesita una receta ¿Tú nos podrías ayudar? ¿Sí o no, Alejandra? No ¿Sí? Es que sí Ok Entendí Entendí perfectamente ¿Cuánto llevas viviendo aquí, Alejandra? Como 12 años 12 años O sea, ya no hablas casi español Sí ¿Y con quién viniste hoy? Con Carlos ¿Con Carlos? ¿Cómo no? ¿Quién es Carlos? Y Seré curioso ¿Carlos sí habla español? Sí Ok ¿Y el qué es tuyo? Perdóname No sabe qué decir ¿Puedo hablar con un instantito? ¡Me gusta, Carlos! Sí Hola, Carlos ¿Cómo estás? Buenas noches Buenas noches Qué gusto conocerte, Carlos Mucho gusto Según tú Alejandra, ¿qué es tuya? Es la mamá de mi hija La mamá de mi hija La mamá de mi hija Ok Ay, no Y ¿Y ya no viven juntos? Ah No No, ya no Desde hace cuánto? Ah, cinco meses Cinco meses Ah, cinco meses Pregunta de seguimiento Seré curioso ¿Hace cuánto compraron los boletos? No, hoy 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 los compraron Yo pensé que los compraron hace seis meses Y dijeron Chica, tomar Yo todos modos voy a ir Entonces todavía se llevan bien Sí Qué bueno ¿Y por qué decidieron venir al show En su noche libre? Es de que Antes de la pandemia ibas a venir Y Pues como estaba planeado eso Como hoy te ha venido otra vez Pues venimos Ok Primero que nada Muchas gracias Por venir al show los dos Y qué chingón Que se puedan llevar bien También por el bien de la nena Pero ya no piensan volver a juntarse Entonces Te voy a decir por qué No, 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 no Eso se llama comprometer gente Yo te voy a decir por qué Carlos y Alejandra Porque a lo mejor No sé Hay gente que dice que este show Es mágico Incluso Miles Fíjate bien lo que te voy a decir Miles De personas Te pueden decir que este show Es afrodisial Como el de Colombia Lo cual me lleva a la siguiente pregunta Alejandra ¿Tú todavía sientes algo por Carlos? Ay La puse en el paredón Alejandra No, no Contente Alejandra ¿Todavía sientes algo por Carlos? Sí Tranquil, tranquilo Vamos bien, vamos bien No la caguen No la caguen Carlos Tranquilos hermanos Eso se llama presión No hagamos eso Necesito que me dejen hablar con Carlos Cállense Tranquilos No la caguen Vamos bien Es parte del show Carlos Carlos ¿Tú sientes algo por Alejandra? Sí Ay Ay, hay reconcili Bueno De entrada Carlos Alejandra Yo no los voy a presionar a nada Ni la gente tampoco No están obligados a nada No están obligados a nada Oye, espérate El otro pinche chismoso Está separado Mi hermano Usted es como yo Usted es de los que ve un choque y maneja más despacio Sí Carlos Alejandra No les voy a pedir nada Porque yo no voy a presionarlos Ni la gente tampoco Aquí es un ambiente controlado Y de respeto Pero Les voy a pedir un favor Les voy a pedir un favor Carlos y Alejandra Espero que esta noche Que este show sea lo que ustedes esperaban Espero que saliendo de aquí Salgan los dos muy contentos Y prometanme una cosa Prométanme una cosa Si de aquí a ocho días Llegan a echar pasión Tienen que decir Esta va por el pinche Franco El aplauso para los Carlos y Alejandra por favor Me encanta Me encanta Obviamente uno se emociona Obviamente uno está ahí Bueno, les cuento que es muy diferente Ver el show Bueno, esta parte de cabareteando Desde acá A escucharla Cuando yo estaba sentada Como les estaba contando Cuando fui a comprar las boletas Y las compré el mismo día Que salieron No pude encontrar boletos adelante Entonces me tuve que sentar Como en la segunda sesión Que había Y cuando les pasan los micrófonos Obviamente uno no puede ver caras Y casi no se escucha tampoco Entonces Recuerdo algunas de las cosas Que están diciendo acá Pero uno no puede ver Quién es el que está hablando Ni ubicarlos Ni nada Entonces ya escucharlos desde acá Y ver Oh, era esta persona Es obviamente más chévere Y más emocionante Entonces Pues nada Me encanta Esta última historia De amor No, mentira Y es que Es que no es fácil Tener relación Y cuando ya hay hijos De por medio Y más el trabajo Más la vida ocupada Especialmente que Aunque ustedes no lo crean Aquí en el sueño americano Uno vienes a trabajar Yo he tenido en un mismo punto Hasta tres trabajos Realmente he hecho muchas cosas Y no es fácil No es fácil vivir acá No crean que el sueño americano Es como la mayoría de gente Cree que aquí caen Los dólares de los árboles No, no, no Aquí se viene a trabajar Y muchísimo Entonces Todo este tipo de cosas Pueden llevar a que una relación Sea más difícil A que bueno Los niños A que las circunstancias No sean fáciles Pero me parece muy curioso Porque pues A pesar de que no estaban juntos Y que decidieron A última hora Pues vayamos los dos al show No sé Me parece muy curioso Igual lo hicieron Y vean ustedes Que por suerte Justo les tocó el micrófono A ellos Y justo dijeron Miren Estas son las circunstancias No estamos juntos Hace cinco meses Pero aquí están Ellos dos Disfrutando el show ¿Quién sabe En qué terminaría La historia de amor? Ojalá que ellos comenten Por acá Y nos cuenten Si se reconciliaron o no Porque independientemente De cómo sean las cosas Cuando hay hijos De por medio Y cuando estos hijos Todavía están pequeños Es realmente Mucho más difícil Porque pues Los niños no entienden De los problemas Complejos de los adultos Y eso sí afecta Lastimosamente Emocionalmente A un niño Así que siempre y cuando Se pueda preservar Una familia En bienestar De todos De la mujer Del hombre Y del niño Pues está excelente Me parece genial Porque así tiene que ser A mí me parece muy curioso Este tema del micrófono Y creo y siento Que se los deberían dar A las personas Que alzan la mano Y dicen Yo quiero Porque si se lo dan A alguien que no quiere Por ejemplo La primera muchacha Manola Que habló Yo la sentí Como muy cerrada Como muy Como que no quería hablar Y digo Ay hay tanta gente Que está alzando la mano Para que le den el micrófono Y tener como esa chispa De hablar De reír De contar Por ejemplo Yo quería Yo quería hablar con él Y bueno Todo eso Y pues no nos ven A veces Obviamente es entendible Que hay muchísima gente Pero sí siento Que deberían darle más El micrófono A alguien que diga Ey yo quiero hacerlo Verso es otra persona Que no se sienta cómoda Hablando de su vida privada O que no quiere contarle A la gente O que de pronto Tenga muchos nervios Porque no es simplemente Que tenga la mala intención De no hablar Sino de que los nervios De ay lo voy a cagar Que voy a decir acá Pues claro Es entendible Y también que hay mucha gente Que no les gusta contarle Su vida privada Ni a qué se dedican Ni en qué trabajan Ni qué hacen Ni nada Eso es totalmente entendible También Repito La situación acá De nosotros los inmigrantes No es nada fácil Llegar a un país nuevo Dejar tu familia Aprender un idioma Adaptarte a otras condiciones Claro Hay cosas buenas Hay una mejor calidad de vida Esa es la razón Por la que muchos estamos acá Pero tampoco es fácil Entonces adaptarse Y todo este proceso En general Pues bueno En fin Me ha encantado Como siempre Esta parte de cabareteando Y en este caso Puedo decir que también disfruté De su show En donde Franco Especialmente habla De su esposa Gaby Y de sus historias Entre ellos dos Así que estoy segura De que en algún punto Él va a sacar también Este monólogo A la luz Para que el resto De personas Que no estuvieron En sus funciones Pues puedan disfrutar De él Así que mi gente bonita Me ha encantado Esta parte de cabareteando Que la pude vivir En dos oportunidades Cuando estaba en el show Y ahorita acá ya De una mejor manera Recuerden Darse en una pasadita Aquí en el canal Y buscar ese video En el que les digo Y les cuento Que fui al show de Franco Un día con Alexa Es el nombre del video Para que vayan Y lo chismoseen Y lo vean Y pues sepan Cómo fue mi experiencia Ese día Así que eso ha sido todo Por ahora Ha llegado la hora De decir mi frase favorita Ustedes ya la conocen Mi corazón es mexicano Mi sangre colombiana Nos vemos en un próximo video Recuerden dejar su apoyo Por medio de un like Suscríbanse al canal Activen la campanita Y los espero En mis otras redes sociales Esto ha sido todo por ahora Chaito chaito